¿Estás muy contento por haber ganado en el comienzo de esta segunda parte del torneo? Sí, sí, la verdad que muy contento. Fue un partido muy complicado. Creo que hasta que hicimos el gol fuimos superiores. Después, obviamente, Quilmes nos sacó un poco la pelota, nos metió contra un arco. Pero bueno, hoy no se pudo jugar bien, pero se defendió y fue lo importante para ganar. Justamente eso, ¿no? ¿Se ve una diferencia entre el primer tiempo que hicieron y el segundo? ¿Más mérito de Quilmes o quizá ustedes también se quedaron un poquito? Sí, creo que fue mérito de Quilmes. También la cancha era muy difícil jugar. Nos costaba mucho salir de abajo, como caracterizábamos. Y bueno, no quedó otra que empezar a buscar largo a los chicos, a los puntos. Eso es la verdad muy rápido. Y bueno, cuando quedaba cerca sacarla porque se estaba viniendo con mucha gente. Era uno de esos partidos que quizá antes se le terminaba escapando o con un empate o quizá perdiéndolo. ¿Se van conformes con eso también? Sí, sin duda. Tanto el Beto como la línea del fondo sabemos que la clave nuestra es mantener el cero. Siempre los chicos adelante hacen un gol. Así que es muy importante para nosotros que no nos hagan goles y poder seguir de esta forma. Bueno, con algunos colegas nos dio la impresión de que fuiste la figura del equipo. Más allá de que Gio convirtió el gol, pero vos metiste un cabezazo que casi es golpe en el palo. Después de atrás sacaste todo. Es decir, volviendo de a poco a tu mejor nivel que había mostrado temporadas anteriores. Sí, sí, la verdad que pude hacer una buena pretemporada. El técnico y todos los chicos me dan la confianza que necesito para volver a mi nivel, como vos decías. Bueno, y ahora qué esperan de este Banfield. Es decir, seguir avanzando, no solamente pensando en mejorar el promedio, sino de llegar a clasificar alguna copa. Sí, sin duda. Es el objetivo principal, tratar de entrar en una copa. Sabemos que hay un grupo muy bueno para poder lograrlo. Y nada, ahora pensando en el viernes contra Begrano, que hace un partido muy duro. Se fueron Bertolo y Noé, que eran dos delanteros importantes para el equipo. Pero parece que la llegada de Gio y de Castillón no van a ser a una desauscencia, ¿no? Al menos por lo que demostraban hoy. Sí, la verdad que Gio, por suerte, entró con el pie derecho y hizo el gol. Facu, cuando le tocó jugar los últimos minutos, también se brindó por el equipo. Está Luka, que va a volver bien de la lesión. Así que, obviamente se extrañan jugadores como Bertolo y Noé, pero hay chicos que los vinieron a reemplazar y son de buena calidad.